Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro capítulo de Octopack Traveller, capítulo número 3 del señor Zaidus, nos requiere nivel 40, hacemos el de Pink Rose, no, vamos a hacer primero el de Zaidus, vamos a hacer viaje rápido, y bueno, ya vamos a piñón, a piñón con el juego, que hay que terminarlo prontito. Vamos a buscar la taberna, para activar, escuchar la historia, vamos a escuchar la historia del señor Zaidus. La historia hasta ahora encumbre cantar, Cyrus usó sus poderes de deducción para resolver una serie de secuestros perpetrados por el depravado erudito Gideon, quien quería recortar la sangre de los vecinos para su oscura investigación. Cyrus descubrió algo en el enfermizo laboratorio de Gideon, una copia traducida de los lejanos confines del infierno. Aunque la historia de las artes oscuras le intrigaba, decidió no quedarse al margen, mientras otros usaban el conocimiento para armarías de Cyrus, llegó a Petrófilo, donde se encontraba el libro. Encontraría aquí su respuesta, o solo más preguntas terribles. Vamos a ver, ¿no? Al fin. Vamos a ver que nos encontramos por ahí. ¿Qué ciudad tan enorme? Esto será como buscar una aguja en un pajar. Primero debería repasar lo que sé. Es probable que la copia traducida desde los lejanos confines del infierno fuese obra de un editor local, pero por donde empieza a buscar. Lo más lóvico sería empezar por el origen de todo. ¿Por dónde empezar? Por el principio simple, lo que significa dirigirse a... ¿Al taller de encuadernación? Por supuesto, ¿dónde? Si no. Pues vámonos al taller de encuadernación. Ha llegado alguien. Muy bien, que comience la investigación. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha dado la vuelta? ¡Qué raro! Claro, había notado a alguien. Parece que son los mismos como del Salvador. Es una paranoia, ¿eh? Es algo muy raro, ¿eh? A ver, veamos. Le vendí un libro que dice a Dominic, que es traductor. Su lugar se encuentra al este de aquí, el paradero del libro. Vale, parece que le debo a Dominic una visita. Es el de aquí abajo, ¿no? Sí. ¡Señor! Esta es la residencia de... No sé quién es usted, pero no me apetece la compañía. Si pudiera dedicarme un momento a mi hombre, señor, me gustaría preguntarle... He dicho que no quiero ver a nadie. Márchese de una vez. Parece bastante testarudo. Te tendré que buscar de otra manera. Le ruego disculpe la molestia. Bueno, Dios, señor. ¡Bueno día, señor! Vámonos. A ver dónde... Voy a tener que investigar un poco acerca del bono de Dominic. Dominic Toretto. ¡Ah, no! ¡Qué grande! A ver, veamos. ¿Sais lo del mundo cuando su hija sucumbió a una enfermedad hace ya 15 años? Vale. Vale, aquí tiene... ¡Ay, qué pasa, que estoy atascado! Aquí hay otra pregunta. Parece que sí, ¿eh? Sí. A ver, veamos. Dominic tiene un trabajo en traducción con el que quería que se iba a hacer rico. El pobre siempre se arrepintió de haberlo aceptado. El arrepentimiento de Dominic. Vale, vamos a ver qué charla es Zairu con Anit. No quiere hablar contigo. Pues no, tendré que probar otra cosa. ¿Qué he aprendido en Tatsolene? ¿Te preocupa algo? Estaba pensando por qué querría alguien tan poderoso darle la espalda a los demás. El sufrimiento en su voz era el de un hombre que ha decidido dejarlo todo de lado. Y si no es que hay un motivo para su forma de actuar, quizás, no lo sé. Pero cuando pienso en la vida que ha llevado, sin duda. Puede que le ocurriera alguna tragedia. Tengo que indagar más. Puede que incluso encuentre una forma de ayudarle. Un buen plan. Póngámoslo en marcha. Vale. Pues por aquí parece que Valle de Petrófilo. No sé qué nos vamos a encontrar por aquí. Vale. Sigue estando... A ver, veamos. Le vendí una medicina a Dominique ahora a unos 15 años. Tenía problemillas económicas. Los problemas de Dominique. Vale. Los problemas de Dominique. Pues ya está. Seguro que Dominique se encuentra ahora más salvador. Así vamos, ¿no? Ahora... Ahora sí o sí le decimos a Dominique. Todos sus problemillas que tenga. Le vamos contestando a las preguntas. Y nos dejará pasar seguro. Disculpe, señor Dominique. Soy Zario, el erudito que le he abordado antes. ¡Wow! Trame a usted. Ya le he dicho que no quiero verle... A quien perdió a su hija. ¿Qué tarea lleva a cabo Dominique para pagar sus deudas? Se lo hace en un libro. Sí, si mi relacionamiento es correcto, este sí no es el motivo por el que Dominique se ha aislado del resto del mundo. No pretendiendo abrir viejas heridas, amigo. Pero he oído y oído que he perdido a su hija debido a la enfermedad hace 15 años. Desde entonces vi bailado y he cortado todo contacto con el mundo exterior. Para conseguir los elícites que podría salvar a su hija necesitaba mucho dinero y rápido. De momento que acepto un encargo poco usual. Es decir, una traducción del libro de los leanos confines del infierno. ¿Quién te lo ha contado? El libro que tradujo se encuentra ahora en mi poder. Es evidente que es usted un erudito con grandes conocimientos y sabiduría. Tuvo cuidado de omitir los pasajes más horribles y sin duda reconocer el peligro que entrañaban. Como académico, no consentiré que se use el conocimiento para hacer el mal. Por lo tanto, debo preguntarle a quién le encargo la traducción. Hello, Dad. Entra. Gracias, amigo. ¿Por dónde debería empezar? Por el principio, gracias. Hace 15 años, vine a mí un hombre con una petición de extrema importancia, o eso afirmada. RRP no recuerdo su nombre. Dijo de ser un erudito y era obvio por su forma de hablar que tenía una mente afilada como un cuchillo. Pero sobre todo recuerdo sus ojos cardían rojos con el ansia del conocimiento que bordeaba la obsesión. Ojos rojos. Podría ser... no, imposible. Dicen que en estos últimos años aceptó un precioso supuesto en la Academia Real de Atlas Dam. Díos, el director Ibon. Ah, sí, a los recuerdos se llamaba Ibon. Mírame con un gran y venerable tomo en la mano. Se trataba de los dejanos confines del infierno. No me lo pensé dos veces. ¿Incluso sabiendo el peligro que presentaba sus conocimientos prohibidos? Sí, conocía los riesgos. Aún así, ¿qué otra opción tenía? Las medicinas de mi hija costaban una fortuna y yo solo, y yo no soy más que un erudito. ¿Sigo las instrucciones de Ibon con exactitud? Sí, traduje ese maldito tomo. Y todo mientras me atormentaron los honoros que podían llegar a darse si el conocimiento llegase, cayese, en malas manos. Al final, ni siquiera el exil más valioso puedo salvar a mi pobre hija cuando el tiempo he llegado a creer que se trató de un castigo por mis pecados. Y el director Ibon. ¿En qué estaría pensando ese hombre? Dice que el libro se encuentra en su poder. Se lo suplico. Prométame. Me aseguraré de que jamás vuelva a usarse para traer dolor y sufrimiento, se lo juro. El dolor y la culpa con los que cargas ya están más allá de mi comprensión, pero espero que esto al menos le consuele un poco. Despide tranquilo, amigo, lo mejor que pueda. Zairo, ¿verdad? Se lo agradezco. Y ahora, ¿cómo sigue esta historia? ¿Cómo enlaza? Porque no sabemos ahora de repente que nos vamos a una pelea, porque siempre hay una pelea en un capítulo, por lo tanto. Y hoy empiezo a seguir ocultándote entre la sombra o debemos continuar con la charada. Ahí está. Así que estaba dentro de mi presencia. Sabía que me estaban siguiendo, sí. Qué curioso, encontrarnos fuera de la academia. ¿Usted le ayudó al teledirector, señorita...? ¡Lucía! Un placer, ¿por qué me has ido hasta aquí, Lucía? Disculpa, profesor Average. No pretendía molestar. Hoy que están investigando acerca de cierto tomo. Bueno, con el título de los lejanos confines del infierno, ¿es cierto? ¿Y qué sí lo es? Le digo que guardo un secreto que voy a decirle. Tengo motivos para querer que el director Aibon planea un acto despreciable que implica el uso del libro. De modo que el ladrón que robó el libro de los archivos fue Aibon. El propio director. Estoy segura de ello. Puede que sea el ayudante del director, pero por encima de todo soy una erudita. No dejaré que alguien que quiera usar el conocimiento para hacerle mal, mantille el nombre de mi profesión. Por eso... ¿Habría que buscar mi ayuda? Sí. Mi institución como académica me dice que puedo confiar en usted. Como puede que sepa, el director Aibon procede de Petrófico. Sí, pensaba investigar el asunto en cuanto hubiese acabado aquí. La casa en la que nació aún existe. Sin embargo, con resrumores y nietos sobre ese lugar. Conozco su ubicación, pero no quiero investigar más yo sola. Por lo tanto, profesor Aibon le ruego que me preste su ayuda. Ya veo. De acuerdo, vayamos para allá directamente. En cuanto a mi cooperación, le daré mi respuesta cuando lleguemos. ¿Le parece aceptable? Por supuesto. Gracias, profesor. Adelantaré y nos reuniremos allí. Claro, nos deja un momentito para prepararlo todo. Y nos vamos para allá. Vamos a ver que esté todo bien, ¿vale? Tenemos un mercader bailarín. Ladrón erudito, boticario, bailarín y cazador. Cazador, creerío. Vale. Está todo bien. Vamos a... Está todo bien y a 100%. Pues vámonos para arriba ya directamente, qué tontería. ¿Qué es lo que se llama? Aibon nació y creció aquí. Según la vecina lleva abandonada unos 20 años. ¿Qué sin ese de acuerdo entramos? Lo sabía, tío. Pero, ¿qué? Lo sabía, tío. Lo sabía. ¿Dónde, qué es este sitio? Ah, profesor, a ver y disculpe este pequeño engaño. Me agradecería eso en cualquier parte. Por mí me contara el director Aibon. Cuando oí que estaba investigando de los lejanos que al final del infierno, el supere que su búsqueda la traería aquí. Y no me ha decepcionado en absoluto, es usted tan ininteligente como esperaba. Me envió a Lucia para vigilarme. Qué látima, mi querido joven. Para gastar una serie de conocimientos como la suya sería algo terrible. ¿Qué me hiciste si lo convierte en mi aprendiz? Me olvidaré de esta pequeña intrusión. Muy amable, pero me niego. Digamos que mi filosofía respecto al conocimiento es completamente puesta a la suya. El verdadero conocimiento debe compartirse y no acumularse para beneficio propio. Sabía que diría eso, una látima, Zyrus. Una verdadera lástima. Ya sabéis que está en mi casa y le han recibido muchísimas visitas estos días. Un hombre como usted sabe lo que esto significa, ¿no? Cuando me lo dé hambre aquí, nadie se dará cuenta. Si piensa que me rendiría sin plantar el cara, no me conoce tan bien como cree. Me parece que voy a salir de aquí trepando. Vale, ¿cómo salgo de este embrollo? Vamos a seguir investigando. Vamos a esperar y ver a ver qué pasa. ¿Profesor Albridge? Esa voz podría ser... Aguante, profesor. Le bajaré una cuerda. Ahí tiene Shuba. ¿Quién es? A ver, profesor, me alegro de que esté bien. Chávez. He venido de adelante, ¿pero por qué? Sabía, sabía que se encontraba en peligro. Por eso vine a advertirle. Ya, basta, joven. Sí, 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 sí. Sabía que Zairos vendría, pero tú tienes valor para una chica de tu edad. Hay verdad que se marche. Está claro que las negociaciones con Reine no forman parte de tu currículum académico. Allí en David Zairos, deja de entormentarte en mi investigación, la chica morirá. Un momento. Vamos a escuchar la charla y nos vamos a... Me permitiré hacer que se salga con la suya. Me deben a ver quien sea. No se puede ir por ahí secuestrando a la gente. Al fin, amigo mío, no suelo considerar que tienes un genio terrible. Pero en este asunto estoy de acuerdo contigo. Ningún hombre que se considere íntegro y virtuoso puede permitir que algo así quedes sin castigo. Vaya, profe. No te he visto nunca tan alterado. Te aseguro que estoy completamente en calma. Muy bien, si tú lo dices, vamos allá. Desde luego, al fin veremos... Debemos darnos prisa. Vale, un punto de guardado. No vamos a pelear, ¿vale? Porque si no... Se nos va a hacer súper larga la partida y el vídeo, ¿vale? Como siempre digo. No peleamos, huimos. Los primeros vídeos eran súper largos. Vamos a ver cómo llego a ese lugar. Vamos a pasar un poco de los cofres. Ese cofre... Vale. Por ahora parece que las huidas están saliendo bien, ¿eh? Cogeremos los cofres que tengamos a mano. No tenemos ladrón. Vale, que es subir para arriba. Subir para arriba, ¿eh? Subir para arriba, ¿eh? Vale. Vamos a subir por las escaleras estas. Vamos a ver si hubiera algo por aquí. De nuevo vamos a huir. Vale. Guardamos y vamos a la batalla supuestamente final del capítulo. Vamos a ver qué nos cuentan. ¡Therese! ¡Professor! No pides a las cosas como estaban, ¿no? Me decís hacerle. Te creo un hombre más lógico. ¿Y esto lo digo en qué piensas hacer con ella? La chica se dedicó a un run en mi secreto. Me temo que no puedo dejarla con vida. De nuevo que acabaré con maestro y alumna de un solo golpe. Te va a costar un poco, ¿eh? No le tocarás un solo pelo a mi alumna. La protegeré. Parece agitado. Eso es fatal para los moris. ¿Es un cristal de sangre? ¿Vale? Por lo que vas a hacer el poder que he invocado a la profundidad del infierno. ¿Del tirón? ¿Hola? Vamos. A ver cómo lo hacemos, ¿eh? Vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a probar, por casualidad. Oda nocturna. Vale. Vamos a analizar y nos quitamos del medio. Vale. Daga y... Luminiscencia. Even if thou darest. Voy a probar flechas. Sería un milagro si las flechas nos ayudan a... No. No, no, no. Uff. Vale. Vale. Va a utilizar clérigo ya. Vale. Vale. Vale, eso está roto. Vamos a ver qué hacemos. Vale. Vamos de nuevo a Odor Atuna. Vale. No, vamos a utilizar esto. Perfecto. Vamos a utilizar esto. Vamos a utilizar ahora a Erudito a ver cuánto le queda. 11.000. Vale, rayo. Perfecto. No voy a gastar todo el impulso. Solo un poco para envenenar a ver cuánto le quita el veneno. 600. Está bien. A 5. Y tiene un daño más. Vale. A fuego. Vale. 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 Voy a ir utilizando betas que hemos cogido. Están todos al máximo, más o menos estamos sobrados, ¿eh? Vale, rompemos y está media muerta. ¿Cuánto tiene? 8 puntos ahora, vale. 51.000 de vida y hielo. Aquí no está nada. ¿Puedo hacer ataque doble o estamos jodísimos? ¿Ataque doble? No, tío. Para una vez que necesitamos ataque doble no lo hemos podido hacer, tío. Estamos jodidos. Vamos a ver qué hacemos. Vamos a esperar, vamos a ver. Voy a tirar la botigaria a mí mismo, ¿vale? Vamos a intentar poner fuerte a los tres que tenemos. Vamos a subir. No. Vamos a subir. Ahora sí, tenemos dos turnos de margen. Vale, voy a dar con Aniston y voy a utilizar Vale Vamos a robar PH Vale, todo casi al máximo Vale, doce Diez Y voy a probar a tirar Aunque tenemos un nivel sobrado hay que ir con bastante cautela, ¿vale? Lo principal era matar al atrás, que no queremos que nos hagan... Uno doble Vale Y de nuevo Voy a tirar el hielo Vale Está roto Ahora vamos a ir solo a correr adelante Vamos a reventar adelante, ¿vale? Está bueno ya, ¿eh? En este turno tiene que... Tiene que morir como sea No tiene que llegar a atacar de nuevo, ¿eh? Vale Ahora ya nos podemos centrar en... Vamos a tirarle el erudito ahora, a ver cuánto... A ver cuánto le queda de vida A ver cómo le podemos dar Primero vamos a romperlo Y luego ya le tiramos tranquilo el análisis Son seis Ya está roto Vamos a ver cuánto le queda Cuarenta mil Vale Vamos a ir guardando impuestos Vamos a ir guardando impuestos Vale. Voy a tirar el enredar que nos iba quitando casi 1000 por turno. Vale, está roto. Vale, ahora vamos a curarnos. Vale. Uh, perfecto, ha fallado. Vale, quedan 11. Aquí quedan 4. Roto. Perfecto. Uff, alisios quita bastante. Voy a pegar ahora con alisios 1 fuerte. Voy a pegar bien. Voy a tirar con la mitad de vida. Vale. Vamos a guardar los impulsos para que se vuelva a regenerar. Vale, todo 100% de vida casi. Vale. Está perdiendo el control de su cuerpo, 12%. 12% digo, 12% de ataque, perdón. Vale. Seguí siendo muy débil ahora mismo. Vale. Seguí siendo muy débil ahora mismo. Vale. Perfecto. Está roto. Vamos a reventarlo ahora. Voy a esperar. Voy a tirar al alisios, pero voy a guardar impulso para darle después. Voy a guardar también los impulsos para atacarle con el oso. Voy a analizar. 22.000. O sea, listo ya. Vale. 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 Quedan 8, me quedan 5, voy a aguantar. Vale, aguantar el impulso, perfecto. Esto ya debe de morir, eh. Ya con los 3 impulso que he tenido, el ataque que le voy a hacer debe de estar casi muerto. Vale, le he quitado 3000. Le envenenó. Y ahora con Anitz. Le envenenó. Pique sus enemigos. Estoy rechazada. Perfecto, 5000 de tirón. Tiene que estar ya muerto casi, eh. Aumento físico y todo sigue bien. Vale. No, no, no. Tiene que estar ya listo. No. Está bueno. Analizamos, vemos cuánto le quedamos. Cuánto le queda. No tiene que quedar ya nada, eh. Vale. 2400. Vale. 1350. 1350. 1350. Voy a probar con el pingüino. ¿Uno más? Muerto. Vale, perfectísimo. Inconcebible, soy todopoderoso, soy eterno, inmortal. ¿Inmortal? Mentira, era todo mentira. ¿Mentira? ¿Quién te ha engañado? No puede acabar así, no debería. Desaparece, tío. ¿Profesor? Muchas gracias, Teres. Me has salvado la vida. Ay, profesor, me alegro de que esté... ¿Pero qué he hecho? Profesor que pone en peligro a su alumna. Hombre, no me has puesto en peligro tuyo, tendré tiempo de lamentar mis fracasos. Ahora tengo que ponerte a salvo. Las historias son correlativas y tal, parece, pero lo que ocurre es que nunca sale un personaje de otra historia a curar. Por ejemplo, el Boticario no aparece para curar a Teres, que me hubiera gustado que pareciera no solo para charlar. ¡Teres! Tienes que explicármelo lo que has visto y oído, cuéntamelo, ¿vale? Sí, profesor. Sí, profesor. Yo escuché hablar al director con alguien en su oficina. No entendí bien la otra voz, pero creo que hablaba de usted. Decían que querían verle muerto. Por eso... ¿Vinisteis aquí para advertirme? Sí, profesor. Entiendo bien, Teres. Como profesor, debemos regalarte por tu conducta descuidada y temeraria. Lo comprendo, profesor. Pero una cosa clara, de no ser por ti habría muerto en ese oscuro foso. Y por tanto, como hombre, estoy en duda de mentir. Gracias, Teres, de todo corazón. Pero debes prometerme una cosa. ¿Qué es, profesor? En el futuro, antes de actuar de forma temeraria, me resulta con alguien de confianza. Lo siento, profesor, pero aprendí de lo mejor. Supongo que sí, ¿verdad? Profesor, yo... No te preocupes, cuando regreses a Holanda prometo escribir. Sí, incluiré tareas para que tu mente trabaje. Estoy deseándolo, profesor. Ya hemos hablado suficiente por hoy y debes descansar. Espera, profesor. El director dijo algo más. Pues dímelo antes, hombre. No espera al final. ¿El qué? Dijo que una vez que se deshiciara de este, debería ir a un lugar. Qué intrigante. ¿Viste el nombre de dicho lugar? Ahora es con la preocupación, pero voy a ir. Es hacerlo. En cierta manera, el director y yo no somos tan distintos. ¡Profesor! Ese es el conocimiento de Cassius Rosa, la obsesión. Y sin embargo, nuestra filosofía acerca del propósito del conocimiento no podrían ser más distintas. El director usa su cara y su objetivo para cobrar conocimientos para sus propios fines malvados. Como académico, no puedo perder a los conocimientos de ser compartido. Dime el lugar. Heredamos el conocimiento de nuestros ancestros y lo pasamos a quienes vienen después. Solo entonces se descubren su valor real. El director Ivonne creía que el auténtico conocimiento debería empezar y acabar con él, se equivocaba. Recuerda que siempre ser ese conocimiento es una recompensa que hay que compartir. ¿Una recompensa? Cuanto más gente posee un auténtico conocimiento, más rico nos volvemos todos. Aquellos que buscan conocimiento nunca deben olvidarlo. Eso es lo que creo. Y aquellos que usan el poder de confiar al perverso deben rendir cuentas. De momento que estaría mal que me quedase con esto. El director dijo que se dirige al pueblo de Crepuscolina. Ya veo. Gracias, Teres. No te preocupes, el profesor no cometrá el mismo error dos veces. Cuando actúe lo haré con extrema cautela. ¿Me estoy diciendo la verdad esta vez? Claro que sí, joven. De acuerdo profesor, nos veremos cuando vuelva. Tienes mi palabra. Buscaré a alguien que se ocupe de ti hasta que te recupere la fuerza. La fuerza. Parece una buena chica. Tiene mucho ánimo y coraje. Le seguirá hasta el fin del mundo por lo que parece. Recuerdo cuando estaba llena de pasión como ella. Entonces no tengo que explicarle nada, ¿eh, profesor? Me temo que no lo entiendo. Solo digo que si haya llegado hasta aquí por usted... Ah, por supuesto, es una estudiante muy aplicada y concienzuda. Que haga semejante viaje preocupado por la salud de su profesor. Decirle admiración. Creo que se le escapa algo. Nadie no me recuerdo tan dolorido que la dedicación de su alumno es su estudio. ¿Qué está enamorado de usted, señor? No creo que me ha interpretado la situación. Bueno, guardamos. A ver qué nos cuentan. A la salida. ¿Qué busco Lina? ¿Qué buscaría el director allí? Alguna por su transacción en aquella regla bestia, el poder que obtuvo fue de origen impío. ¿Y si el tomo no solo alberga los secretos de la muerte, sino también nuevas formas de vida? Pero me cuesta que la transformación en demonios fuera el objetivo final del director. Nos dijo que había sido seleccionado, la copia original del tramo aún sigue en un pradero desconocido. Tantas preguntas sin resolver, pero ahora sé dónde puedo encontrar las respuestas. Crepus Colina. Hace Crepus Colina y hace los secretos que allí guardan. Y así Zairus abandona el periódico. Tras haber visto con su propio amor los terribles poderes que contenían las páginas de aquel libro maldito. Pero ¿qué busca en realidad? Ahí voy a su servirlo. Si estuviese listo para ella o no, Zairus encontraría la respuesta en Crepus Colina. Bueno, pues nada, vamos a dejarlo por aquí y vamos a guardar como siempre. Y ya sabíais, espero que os estéis gustando. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Así que, adiós. 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 Adiós.